Ocho reos fueron trasladados hoy al centro penitenciario de Ciudad Barrios y 4 al de la Unión que guardaban prisión en las Bartolinas de la PNC de San Francisco Gotera. Este día es en cumplimiento al decreto de medidas extraordinarias en cuanto a personas privadas de libertad que se tienen o se han mantenido en las que son las Bartolinas de esta delegación se están haciendo traslados de 12 personas, 8 de ellas miembros de estructura criminal van para el penal de Ciudad Barrios y 4 reos más que son comunes que van para el penal de la Unión para un total de 12 personas que se están trasladando ya a centros penitenciarios. Según el vocero policial, 8 reos que se trasladaron para Ciudad Barrios esperarán acto de instrucción por delitos que van desde homicidios a organizaciones pandilleriles. Las primeras 8 personas que ya salieron en la comisión y todos son miembros de estructura criminal y están siendo procesados por los delitos de homicidio grabado organizaciones terroristas, tráfico ilícito de drogas posesión y tenencia de drogas, tenencia de armas de guerra estos son los delitos por los cuales se les está procesando además faltan 4 más que son reos comunes que van por homicidio simple y por robo grabado. Los otros, informó la fuente, fueron trasladados al penal de la Unión que son acusados por delitos comunes pero igual esperarán instrucción. Estas personas ya superaron la fase inicial ya están en la fase de instrucción se han hecho las coordinaciones con los diferentes tribunales que llevan los casos y con la dirección de centros penales para lograr este movimiento de estas personas ya que son en los centros penales en donde tienen que estar ellos recluidos. Se cuide la familia nada más ahí la familia ahí que se cuide nada más Ahí nomás un saludo para mi mamá y feliz día de la madre para todos ahí a la abuela también un saludo para la madre que la pase muy bien y que la quiero mucho. En las Bartolinas quedan 17 reos dijo la policía que estarán en suficiente espacio porque el traslado evita el hacinamiento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.